Vamos con Coreana también Exacto, y eso te iba a decir Nachito Pero lo importante es que vayamos con el cutis fresco Que vayamos con todos, con la piel radiante Radiante, los sanos Y eso lo podemos lograr con nuestro querido amigo José Santana de Coreana Hoy es feliz de que estés nuevamente con nosotros Nosotros felices de compartir con ustedes los grandes beneficios que les podemos contar Y que nuestros seguidores, televidentes y todos Tenen cuenta de que podemos solucionar nuestra piel sin tener que hacer un procedimiento estético invasivo Eso es maravilloso y cuidarlo desde cada minuto Porque yo creo que la cosmetología coreana apunta a todas las edades Claro, en sí la cosmetología viene a hablar desde los primeros cambios ¿Yo qué digo de los primeros cambios? Las mujeres tienen más cambios que los hombres Es verdad Pero los hombres nos salen brotecitos en la parte baja La mujer en diferentes áreas Y en sí la mujer tiene algunas acciones que son muy distintas a las nuestras y a veces antes Entonces empezar a cuidarnos la piel, empezar a limpiar la piel Nos va a evitar de que en el proceso sea minoritario Estas acciones que nos aparecen en la piel como brotecitos, grano Y que al final cuando somos jóvenes y adolescentes no nos gusta Porque como que... Oh, lógico Claro que todo eso influye y lo que estamos viendo también Que aparte de la salud, que es muy importante Nos afecta la autoestima Bueno, hoy en día si nos damos cuenta los jóvenes se preocupan demasiado de cuando hay un brote Se aprietan los brotes porque en realidad nos pasamos por esa vanidad Donde nos gustan los chicos, donde nos gustan las chicas Donde nos empezamos a explorar nuestra vida Entonces nos empezamos a preocupar más Los chicos empezamos a usar perfume Las chicas se maquillan, se peinan Entonces al final eso nos vamos descubriendo de que nos empiezan a gustar el cuidado Y eso, el cuidado de la piel es una parte fundamental para que cuando lleguemos a una edad más madura Tengamos una mejor piel Eso es lo que todos queremos y no tener que acudir quizás a tratamientos estéticos Que pueden ser más invasivos A los cuales yo no me niego en absoluto Sin embargo, no tengo ninguna negación en ningún tratamiento estético Sin embargo, es preferible muchas veces prevenir y tener una mejor calidad de piel también Mira, con respecto a los procedimientos estéticos yo creo que eso es algo propio de cada uno Mi filosofía es retardarlo lo más posible Claro, lógico Entonces, como lo he logrado con una muy borrutina de la piel Ocupando algunos principios activos maravillosos como la ceramida, la lantoína, la argetinina Que es lo que hacen unos grandes beneficios para nuestra piel Exacto Entonces, yo creo que quien quiera hacerse un procedimiento maravilloso Pero nosotros estamos acá para que sea lo más lejano posible para todo Me parece excelente Aparte que hay tantos productos que muchas veces hemos escuchado y conocido solo el nombre Pero no sabemos específicamente cómo funciona Que es el caso de las ceramidas que vamos a conversar hoy día Bueno, las ceramidas yo creo que... Yo la primera vez que lo escuché, voy a ser súper sincero, habré tenido unos 20 años Era una compañía X que ya trabajaba ceramidas Y siempre me llamaron la atención Siempre se ha utilizado en la cosmética, pero en la cosmética coreana Se utiliza muchísimo debido a que la ceramida es parte de nuestro cuerpo ¿Eso qué es la ceramida? Mira, la ceramida es una unión de dos moléculas La fritinina, ¿verdad? Y una molécula de ácido graso Y la ceramida es un lípido O sea, es un hidratante y un comunicador intercelular entre nuestras células Entonces, ¿qué permite? De que está siempre reparando Está siempre hidratando Y el aplicarla en nuestra piel Es reforzar lo que comúnmente sabemos que vamos perdiendo Colágeno, elastina, poco cuidado con el sol Claro Bueno, cada uno de esos elementos y la verdad que los vamos dejando muchas veces de lado Pero, ¿y esta ceramida está incorporada en distintos productos? ¿Cómo funciona, José? Claro, al menos en nuestra compañía Lo más importante es saber cómo funciona Ya Yo la vez pasada hablamos de algo que se llamaba Microdermashop ¿Verdad? Que es esta microtecnología que tiene cosmética coreana Que fue desarrollada en nuestros laboratorios dermocosméticos Que nos permiten facilitar la absorción de los principios activos Ya Entonces, este proceso permite que la mayoría de nuestros productos que contienen ceramida Penetren rápidamente en la piel En las dos, tres primeras capas Permitiendo que la piel se repare rápidamente Maravilloso Y esto significa que vamos a tener distintos beneficios, por ejemplo Por supuesto Por ejemplo, acá yo traje algunos Siempre ustedes saben de que yo destaco que la limpieza es lo más importante para poder partir el cuidado de la piel Claro Limpiar Limpiar Tonificar Sabemos muy bien que tienen siete tipos de ácido hialurónico que nos facilitan con esta tecnología de Microdermashop Que cuando llegamos acá a la reparación, a la hidratación Penetran rápidamente Oye, que queda la piel maravillosa Yo viví la experiencia la semana pasada ¿Cómo te pasa? Exquisito ¿Qué? Exquisita la sensación de la piel fresca, luminosa Entonces, mira, quédate que vivimos esa experiencia Por ejemplo, ¿qué características buenas tiene la ceramida? Primero que nada, uno que a mí me encanta Que es que combate los agentes externos del medio ambiente Frío, contaminación, los radicales libres Entonces, ya sabemos que es un escudo Claro Creo que es uno de los mejores beneficios para mí Oye, porque claro, mira, estamos hablando también de que en esta época, si bien ya está apareciendo un poco el solcito Nos vemos enfrentados a temperaturas muy frías A cambios radicales de la temperatura A cambios radicales de temperatura, de un lugar a otro, del auto, de la locomoción De entrar a una oficina, de entrar a un local Y el cambio de temperatura es muy fuerte Recuerda que el cambio de temperatura, como el exceso de frío El exceso de calor, el aire acondicionado Y esta temperatura que tenemos hoy en día Que en la mañana hace mucho frío Medio día está saliendo el sol y después vuelve a hacer frío Eso sí nos afecta en nuestra piel Y la ceramida tiene este agente que, yo te digo, que forma un escudo protector Maravilloso Y partiendo con él, es lo primero Ya Porque tiene grandes beneficios Que acá, por ejemplo, los tenemos presentes Por ejemplo, en nuestro serum Ya Que nuestro serum de ceramida, que no solo tiene ceramida y ácido hialurónico Porque ya sabemos que el ácido hialurónico nos da Contiene artigenín ¿Y eso qué es? Y el artigenín es una molécula que nos permite claramente Mantener la humectación durante mucho tiempo en la piel O sea, ¿retiene un poco el agua? El agua Toda el agua que ya captamos, la retiene Además, la ceramida forma esta capa de lípido, ¿verdad? Protector Además, hidrata excesivamente la piel Si mi piel es extra seca, si está dañada por el frío La proporciona Contiene alantoína ¿Ya? Que la alantoína es cicatrizante para la piel O sea, mira la función es que estamos solo aquí O sea, solo en eso Y más aún, si tenemos ya con la limpieza La piel limpia La piel limpia Tonificada Que permita que ingrese y que se incorpore en cada uno los productos Mucho más rápido Y algo que también me gustaría destacar de él Que yo creo que es algo que comúnmente a la gente le preocupa demasiado Es el color desigual de la piel Este producto Sí, de hecho nos preguntaban, José Te han preguntado por las manchas de la piel Las manchas de la piel, sí De hecho una amiga nos preguntó eso Mira, quisiera saber Bueno, el valor del serum Lo puede encontrar en la página, me imagino Claro, en nuestra página web Claro www.coreana.cl Coreana.cl Pero para manchas oscuras Eso le serviría a la amiga Claro, o sea Pero tenemos uno específico para ello ¿Hay uno específico? Podemos, mira Podemos sacar un gran tema Mira Sobre el cuidado de la piel Y las manchas oscuras de la piel Claro Este, como yo te contaba Que tenía además betaína Que nos ayudaba a tener un tono mucho más homogéneo Ya ¿Por qué? Porque nuestros productos No solamente hacen lo que Lo básico En la comética coreana nos preocupa La piel en un circuito Que ese circuito sea La hidratación La protección La cicatrización La humectación Oye, cuando hablaste de cicatrización ¿De qué? Cicatrización de heridas Cicatrización de qué Cuando hablamos de cicatrización En la piel Hablamos, por ejemplo Debido a la renovación celular La renovación celular Va pasando constantemente Y esto permite De que a veces la piel Cuando la Como te dijera Los daños del sol La mala manipulación Hacen grietas Que no vemos Y eso permite Ir reparando nuestra piel Constantemente Y esas grietas Que a la larga Se van a transformar Después en líneas de expresión En una línea de expresión Ya Entonces Tenemos nuestro serum Que nos va a hidratar Nos va a ayudar Con la cicatrización de la piel Nos va a unificar el color Eso permite Que el color Este más unificado Nos va a eliminar Las manchas De 100% Porque no es su trabajo Su trabajo es proteger Hidratar Y ayudar con las líneas Y las arrugas Pero sin embargo También va a ayudar A esa tonificación Completa Porque eso va a permitir Que la piel Se vea mucho más uniforme Se vea más saludable Pero imagínate Ya sabemos Que limpiamos Y tonificamos Y descubrimos La maravilla del serum ¿Verdad? Que es esta concentración Si lo llevamos José A una rutina diaria Esto lo debiéramos Aplicar diariamente Diariamente En la mañana Y en la noche De hecho que La ceramida Es con lo que Comúnmente uno ve En internet Como las coreanas Hacen la típica piel De porcelana Porque da ese efecto Luminoso Liso Fresco Los poros Muy lisos Pero también Te tiene que gustar La luminosidad Sí Oye Bueno Tocaste un punto Súper importante Que son los poros Muchas veces Nosotros hemos hecho Tratamientos De antiporos Por ejemplo Y me acuerdo Poner la cara En una En vapor En una olla O si tienes La maquinita O algo Para abrir Los poros Eso igual Es invasivo O no Claro Eso también Hay que tener cuidado Porque recuerda De que al recibir Como te dijeron Un vapor En la piel Causa una dilatación Del poro Claro Entonces lo importante Es que sea Algo profesional Que te permita Que no sea Tan improvisado Porque no sabemos Qué temperatura tiene Claro También puede ser Dañino para nuestra piel Exacto Por eso es sumamente importante Yo recomiendo siempre Partir con las rutinas De cuidado Ya Las rutinas de cuidado Nos van a ayudar A limpiar los poros Nos van a ayudar A alisar los poros Nos van a ayudar Con la textura de la piel Se va a ver más lisa Se va a ver más hidratada Claro Pero Aún así Yo Si ocupo el tónico Como corresponde La perfección de mi poro Va a cambiar inmediatamente Es que sabes que Ahí está El tónico es algo Que no tenemos Muy incorporado Y es una parte fundamental De a poquito Hemos ido incorporando Distintos tipos de productos Y la verdad Que el tónico Me comprometo yo a usarlo Voy a empezar con él Voy a empezar Voy así Voy a comprar Una espuma Y un tónico Mira imagínate Tú ya tienes el serum De ácido hialurónico ¿Verdad? Ya vamos armando Pero Te quiero comentar también De que no solo tenemos Un serum con ceramidas No Tenemos Una crema Una barra Maravilloso Que es una barra Hidratante De ceramidas Para utilizarla Durante el día Si voy a la nieve ¿Te das cuenta Que cuando va a la nieve Se nos reseca la piel? Muchísimo Esta barra Me va a permitir Trabajar ¿Es una barra? Mira Es una barra Mira Mira Y el centro Te das cuenta Que es rosado Es como un sticker Es como un sticker O sea stick 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 Claro Porque es un stick De ceramida Pero tiene una maravilla ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Por ejemplo Si yo me hice la rutina Durante todo el día Pero resulta De que necesito Más humectación Porque fue la nieve Porque hace mucho frío Porque hubo lluvia O simplemente Porque a mí me encanta Hidratar más mi piel Claro Y eso no va a ser negativo Siempre va a dar un favor Siempre va a ser positivo Y en coreana No solo pensamos En la ceramida Y en la hidratación Contiene 5 tipos De ceramidas orgánicas Vegetales Contiene 8 tipos De péptidos Que son anti envejecimiento Y 10 tipos De ácido hialurónico En el cual nos permite Hidratar Reparar Y además Fortalecer nuestra piel Maravilloso ¿Cuál sería la forma De aplicación Por ejemplo En el caso La barra Uno lo sube ¿Verdad? En el centro Es rosado Y tiene las ceramidas Concentradas Y por todo alrededor Tiene la concentración De ácido hialurónico Y los péptidos ¿Y cómo lo voy a deslizar? Se desliza Por la frente El rostro ¿Verdad? Bajada Puede ser utilizado Debajo del contorno De los ojos Siempre en la parte Del huesito No en la parte Siempre en la parte Del huesito Nos va a dar Para poder aplicar Directamente Entonces Podemos hacer La frente El contorno El rostro El cuello Y la zona Del labio También sirve Labio Y bajada De cuello Está diseñada Para todo el rostro Buenísimo Y fácil de andar Con ella en la cartera Imagínate que fuiste al gym Y te venís corriendo Al canal Alcanzaste a hacer la mitad Por lo menos Vas a poder reforzar O saliste de aquí Claro Y fijo Uno se saca El maquillaje rápido Y después Claro Te puedes aplicar Más fácil Pero ¿Qué pasa Por ejemplo Si no te acomoda Esta textura Va un tuosa Existe otro Que viene en formato De bruma Que sigue manteniendo Los 50 mil partículas Por millón De ceramidas Contiene la artigenina Y además Ese formato de bruma Mira ¡Ay! Me encantó Entonces Todo esto Cae en mi piel Pero ¿Qué pasaría Y el común Que preguntan las clientas Me dicen Ya Yo sé que la ceramida Me encanta Yo sé que contiene Todos estos principios Envejecimiento Que forma un escudo Pero Si estoy maquillada Debe hacer Esa misma pregunta Porque yo me voy a poner Al tiro en la bruma Pero Tengo maquillaje Así que me aguanté Me aguanté Pero mira Yo te voy a contar una La bruma Cierra los ojitos No corre el maquillaje Lo fija Hidrata Y da un efecto Glowy en la piel Durante todo el día Y además La hidrata todo el día Me encantó Puedes aplicarlo Todo el día Mira Podemos aplicarlo Y nunca queda húmedo ¡Ay! Eso me gustó mucho Y el efecto Igual traspasa el maquillaje Traspasa directamente Y lo mantiene hidratado Entonces ¿Qué pasa si por ejemplo Tuviste toda la mañana grabando Claro Y te cansaste un poquito Por el exceso de luz Tu maquillaje Se desgastó Claro Yo puedo venir A aplicar mi bruma Y volver a reavivar mi maquillaje ¿Cuál es la aplicación correcta De la bruma? Ya ¿Cómo lo hacemos? Échale Claro, vamos Lo primero Ya Mano extendida ¡Qué miedo! No, no, no Me asunto porque voy a hacer así Mira En mano extendida Lo levanto Porque tiene que caer Sobre mi rostro ¿Verdad? Presiono Ahí hay 15 centímetros Más menos de extensión ¿Por qué? Porque es agua ¿Verdad? Esto está líquido O sea, no lo acerquemos No, porque es que pasa si yo lo hago así Claro, esto es líquido Te va a llegar y te va a quedar la gotita Y la idea es que se expanda Y lo otro, que te da en cuenta que no es spray No sale recto Sale una nube Algo que aprendí a mi edad A ver, ya Cierra los ejercitos Dale Sería igual O sea, es que no le ha hecho un test Dale Un poquito más Un poquito más arriba Mira, mira Ahí Presiona Presiona Ahí cae, mira ¿Te das cuenta? Ahí es perfecto Y lo otro que pasa De que cuando tú lo aplicas ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Pero imagínate que esto lo puedes aplicar durante el día Todo el día jugando Imagínate ya Una pausa Me aplico Yo comúnmente lo ando trayendo Porque obviamente Yo voy de un lado a otro Se hace calor La ira condicionada afecta Me aplico un poquito ¿Sabes qué? No hay nada más hermoso Ni nada más Por lo menos a juicio personal De la piel humectada Mira, la piel humectada Me gusta muchísimo más que mate Y fresca ¿Sabes? Primero lo que hace Menos línea Entre más luminosidad Más fresca Más hidrata Menos línea Y en realidad ¿Qué es lo que buscamos Cuando hacemos un procedimiento estético? Menos más joven Exacto Entonces Imagínate Para nuestra rutina Si la piel fuera seca Podríamos limpiar perfectamente Tonificar Tonificar Reparar Humectar Y reparar Me encanta Mi barra ¿Para qué? Para durante el día Si me gusta mucho la humectación Si no quiero la barra Puedo usar la bruma Ay, es que me encantan las dos ¿Verdad? Y nunca me puedo olvidar Del contorno del contorno de ojos Hoy día trajiste Ese noche también lo habías traído El contorno de ojos Pero siempre para mí Una rutina tiene que estar completa Maravilloso Limpieza Tónico Serum de reparación Humectación Beneficios Ojos Buenísimo ¿Ya? Entonces sumamente importante Que la mayoría Me encanta ¿Sabes por qué, José? Porque más allá de eso No estamos ni siquiera hablando De maquillaje No No estamos hablando De tapar la piel Estamos hablando De que se vea bonita Por sí sola La idea siempre va a ser Que la piel se vea Fresca Lozana Saludable Pero que me permitan Dar todo el día Sin tener que aplicar Tanto producto encima Y lo mejor de todo Que al ser dermocosmética No hay perfume Es de por medio Ese es otro punto Muy relevante Que es para todos Quienes tienen distintos temas De alergia Porque claro Nos preguntaban también El lunes pasado Respecto a que las personas Que tienen problemas Por ejemplo De piel rosácea Problemas Distintos problemas De alergia Que se dan En toda época del año Y además que estamos A un paso A una semana De septiembre No estamos preparando Para la primavera No, no quiero saber Yo ya voy en camino No, no quiero saber Porque eso significa Ojo rojo Ojos hinchaditos Ojos rojos Yo ya partí Con los lentes oscuros El antialérgico El exceso de bloqueador Pero con la bruma Que da Pero con la bruma Que tremendo Y sabes que Uno empieza a probar Y dice No sé si comprar Un nuevo producto No Porque si me genera Algún tipo de alergia Mira lo mejor Que tiene la tecnología De la dermocosmética Que es mucho más segura Para la piel Porque son probados En humanos Todos los testeos De nuestra compañía Son probados en humanos Maravilloso Y como nuestra compañía Tiene este centro tecnológico Estudio de dermatología Permite estudiar Cada uno de los ingredientes Que ponemos Pero eso no quita Por ejemplo Nos encontramos una vez Con una clienta Que era alérgica Al ácido hialurónico ¿Qué hacemos? O sea no Pues claro Hay alergias específicas Que son puntuales Que hay que atender Entonces hoy en día La tecnología Todo el mundo sabe Que el ácido hialurónico Es la parte fundamental Para el cuidado de la piel Y todo tiene ácido hialurónico Para el cabello Para las cremas Qué difícil Qué difícil para ella Pero eso ya no es Que el producto No tenga un buen desarrollo Quiere decir Que a veces puede pasar Que alguien puede tener Una reacción Claro O la mala manipulación De algunos productos Por ejemplo Que pasa muchísimo Por ejemplo La gente junta ácidos ¿Cómo así? Por ejemplo A ver Los efectos peeling Ya Por ejemplo Los junta con otro tipo De ácidos Para exfoliar la piel Son muy agresivos Entonces ya Ahí te queda la piel Más rojiza Te queda Se puede alterar Porque obviamente Que estoy sobrecargando la piel Entonces lo más importante En esto Siempre que quien nos recomiende Sea sumamente consciente Del uso de los productos Ahora bien Uno puede Muchos productos Dicen aplicar Por ejemplo Una hora antes Dos horas antes En alguna zona Ver si te genera Algún tipo de alergia ¿Cómo se hace eso? Mira Comúnmente nosotros En los servicios La mayoría de los clientes Antes de proceder a la piel Les hacemos toda la demostración De lo que va a suceder En su piel A través de su mano Que es un poco Que es menos sensible Que el rostro Por ejemplo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Aunque tú no lo creas Las manos reaccionan rápidamente Porque están tan expuestas Al detergente A la contaminación Y a todo lo que uno manipula Que comúnmente Aunque uno no lo crea Es por eso que uno La debe cuidar tanto Porque están tan expuestas Más que el cuello Y todo Sí, es verdad Entonces Incluso Muchas veces Puedes probar Puedes probar Algún serum Aquí atrasito ¿Verdad? De la oreja De la oreja Que también es un área Muy sensible Y se pueden probar Algunos cosméticos Y te permiten Inmediatamente Darte cuenta Buenísimo Y bueno Y en la zona De los ojos Ahí lo mejor Es probarlo Quizás En la zona Y lo otro importante Si yo voy a utilizar Un producto Que el producto diga Que está Dermocosméticamente testeado Que fue probado De hecho Que en el caso Nuestro Nuestro contorno de ojo Está diseñado Para personas Que usan lentes de contacto Que son oftalmológicamente Testeados Esa es la diferencia Muchas veces Y eso significa Que hay un estudio detrás Con una gran cantidad De personas Y en un tiempo Extendido Porque no sacamos No a comprobar Un producto Una semana No Tiene que ser Un tiempo extendido Que es lo que hacen Los laboratorios Y se va haciendo Un registro Claro Ahora yo creo Que hay una pregunta Que me hicieron la otra vez Que tenía mucha relación Porque nosotros Vemos a las coreanas Y las asiáticas Con una piel maravillosa Que claramente También tiene que tener Una base genética Relevante Para bien o para mal Sin embargo Cuando hablamos De otras culturas Por ejemplo La tilena Se adecuan Los productos Nos sirven O sea Podemos llegar A tener un tipo De piel Como Eso es súper bueno También Porque Mucha gente dice Sí pero es que Las coreanas Son distintas La piel Es piel Y la piel Funciona exactamente Igual En todos lados Eso te quería Pregunta En todos La piel Sea de raza negra Claro Sea de raza asiática Sea de raza Sudamericana Es piel Funciona exactamente Igual Fisiológicamente Tiene los mismos Principios Exactamente Claro No cambia nada ¿Qué cambia? El color La pigmentación Más que claro La pigmentación O hay pieles Que están más Adaptadas A la hidratación ¿Por qué? Porque son del Caribe Nuestra piel Es más seca Porque nuestro clima Es muy extremo Mucho calor Mucho frío ¿Verdad? Ya ¿Cuál es la diferencia Que también influye Si tiene a veces En los efectos? Primero que no la raza Segundo La alimentación Tiene una cultura De alimentación Totalmente distinta Es importante ¿Cuántos litros De agua Toma un asiático? Dos Tres litros Todos los días Se da su tiempo Para hacer su pausa deportiva Se da su tiempo Dice En general Comen muchas verduras Mucho pescado Caminan mucho Omega 3 Ay Tú sabes que los asiáticos Nos compran la mayor cantidad De salmón Que nosotros producimos Sí Ahora ¿Qué hacemos Si somos alérgicos? ¿A qué de alérgica? Esa es otra pregunta A los mariscos Y a los pescados Bueno Una dieta sana Con carnes blancas Sí Verduras Una buena vez Lora daína Imagínate A mucha gente No les gusta La beta raga Y la beta raga Tiene una concentración Enorme De beta caroteno Que es fabuloso Para la otra piel Me acordaste Que hace tiempo Que no como beta raga Juse Ya voy a comprar Beta raga No me encanta Por eso quedó ahí Una gran complementación En la mañana Tomo mi agua Me alimento bien Como fruta Hasta Miguelito Más grande que ella Hago mi rutina Nacho Protejo mi piel Y durante el día Me encargo de comer Lo más saludable posible Yo sé que cuesta Porque hoy en día La tentación De tanta comida rica Que hay Sí Pero es darnos Regalarnos Esos gustitos Pero incorporar también Lo importante Que son las frutas Las verduras Y si tienes razón Claro Somos distintas culturas Tenemos distintos tipos de piel Pero básicamente Va en la alimentación Y fisiológicamente Es lo mismo Por ejemplo Hoy en día La gente dice Ah es que tengo que consumir Vitamina C ¿Tú sabes que si tú te comes Una naranja diaria Está la vitamina C necesaria Que necesita tu piel? ¿En serio? Sí Estoy lleno de vitamina C Ella la vitamina C Ella la vitamina Ella la hace falta de vitamina Entonces hay altos factores Que nos benefician a nuestra piel Una El consumo de vitamina C Claro Nos ayuda para esta temporada de invierno Nos ayuda a mejorar Unas mandarinas De la piel Unas mandarinas Unas mandarinas Una naranjita Entonces hay altos factores Que podemos hacer Y complementar con nuestra rutina Maravilloso Hoy día conocimos básicamente Lo que son las ceramidas Me encantó Repitamos cuáles son los beneficios En términos de elasticidad De hidratación Lo primero El escudo protector Que hay que más me encanta ¿Verdad? Contra el medio ambiente Sí Segundo Al ser un lípido Una hidratación intensiva En la piel Tercero Particular especial Funciona la elasticidad Porque activa el colágeno Y la elastina O sea Menos líneas Yo abro los ojos así ¿Verdad? Y además que contiene Artiginina Alantoina Beta Amina ¿Verdad? Que que nos hacen Hidratación Regeneración Y algo espectacular Formando un escudo Protector de la piel Maravilloso Yo creo que ese es el escudo Que necesitamos Sobre todo En época de este frío Que hay Cambios de temperatura Pero si no olvidamos Del factor solar Ay sí Ay 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 Qué bueno que me lo recuerdes Tú sabés que yo Siempre hablamos De las rutinas Y de los beneficios Y siempre les recuerdo Que el factor solar Invierno y verano Es que nos va a potenciar Todo lo que hacemos Pero me encantó Porque Coreana Tiene un protector solar Que es una textura Maravillosa Que parece crema Que es una crema Y que no parece Protector solar Es una crema gel Muy liviana Que no queda excesivo En nuestra piel No queda cargado Y permite poder maquillarnos Perfectamente Como ahora Maravilloso ¿Verdad? Nos lleva nuestro retoque ahí Y la piel se ve increíble Increíble Y no excesivo Maravilloso Vamos a revisar Nachito Y todos quienes nos están viendo Las redes sociales De Coreana Y también la página Para que ustedes puedan ingresar Y pedir toda la orientación Necesaria Y con José También la pueden escribir Durante la semana Y nosotros vamos a estar Revisando todos los mensajitos Y ahí si tú tienes alguna duda También Coreana Chile Instagram Mira ahí estamos Girelice Serum Ahí está el serum de mancha Mira Mira siete días Claro Habla que en los siete primeros días Ganamos una gran perfección De la piel Porque aparte de trabajar Las manchas Nos ayuda con algo importante Que es la textura De la piel Uy que maravilloso Qué productos más bonitos Estamos revisando Bueno ahí por ejemplo Tenemos mira Los péptidos Que ayudan con la reparación Ahí también aparece Una de nuestras líneas Premium Que es la vida A lo mejor en un momento Ahí también podemos darle Un auge Para la gente Que le interesa Reparar Trabajar firmeza Pero con un grado Más de elevación Con un poquito Más de dedicación Oye José Gracias infinita Por estar con nosotros Tremendo el José Presentando al Coreana Chile Y mostrarnos además de la rutina Todos los beneficios Que hay distintos Distintos No podría decir Productos No productos Porque son Hay ciertos productos específicos Para los beneficios de la piel Me parece maravilloso Invitadísimo Para que sigas compartiendo Desde la casa Y el José Sí ¡Suscríbete al canal!